Raimundo Cruz con Te fue de vacaciones Ya regresando a tambor batiente Porque quedan pocos días y es mucha la chamba que tienen En la Cámara Alta, senador Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a todos, como siempre, un gusto estar con ustedes En la noticia Y pues decirte que, pues como siempre Campeche es una maravilla A la que invitamos a todos A que también nos ayuden A compartirlo y a disfrutarla Están todos invitados El otro día entrevistábamos a la secretaria de turismo Antes de irnos a vacaciones y nos hablaba de las maravillas Que tiene Campeche Y vi en un canal de televisión De esos, de televisión de paga Una, pues una publicidad La verdad muy bonita, de las zonas arqueológicas Que tiene Campeche, quedé maravillado Digo, yo tengo la fortuna de conocerlas Pero estaba con otras personas Y imagínate, si yo quedé maravillado que las conozca Estas personas me dijeron, oye, ¿esto dónde es? En Campeche, que lo tienes a tiro de piedra Y además muy accesible, así que ya lo dijiste Tú, tú debes ahí algunas personas que están de vacaciones Pues que le sigan y que si pueden Que se den una vuelta por allá, y si no ya viene un puente El primero de mayo, además creo que acá hay en jueves Imagínense nada más, primero de mayo No se chambea, acá hay en jueves Otro puente largo, este no obligado Pero pues los mexicanos nos somos duchos para eso Senador, te molestamos porque Sabemos que estás en receso En este momento las tres comisiones que están tratando El tema de la ley de telecomunicación Están en comisiones Pero hay dos asuntos inquietantes Que a la población le están pegando mucho El primero de ellos, mucha gente tiene miedo Porque dice que con la nueva ley de telecomunicación De la ley de secundarias Va a haber censura en el internet Vamos a regresar a los tiempos de antes del control En los tiempos en que el aparato gubernamental Ahora sí que tiene a los hilos de todo Cuéntame, ¿esto es verdad o esto es mentira, senador? Te lo quiero decir Claro y subrayadamente No es el tema No ha lugar Y desde luego que nadie Iniciando con el señor presidente Enrique Peña Nieto Los senadores, las senadoras y los senadores del PRI Nadie podría votar por una cuestión como esa Nuestra convicción Que es la que comparte el presidente Peña Es precisamente de apertura De que la red de información Sea realmente una herramienta Para todos los mexicanos y los mexicanos Y yo decía hace unos minutos Que también dándole vigencia Al texto constitucional El sexto y el séptimo Pues también construimos ciudadanía Cada quien deberá tener las herramientas Que tenga su mano Para que pueda desarrollarse Raimundo Así que lo decimos categóricamente No es procedente por ningún tipo De ninguna manera Este temor que hay entre la población Y tengan la fe y la confianza De que no va a ser así Pues mira, la verdad Creo que les has dado una tranquilidad A muchas personas en el país Porque decían Mira, lo único que tenemos Absoluta libertad Los mexicanos son El internet de las redes sociales El Twitter, el Face Ya sabes ahora Estos pues han crecido Como las hormiguitas Como las abejas Las abejas Y la verdad es que sí Tenía mucho miedo La población Sobre todo la gente joven Que es la manera que se expresa Entonces Lo dice El senador Raúl Pozo Lanz Senador de la República Senador del Partido Revolucionario Institucional No va a haber censura En internet Con las leyes secundarias De la reforma De telecomunicaciones No lo establece así El gobierno de Enrique Peña Nieto Y los senadores del PRI No lo permitirían ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Lo voy a repetir No habrá Ni Ninguna línea De ahora ni después Posibilidad de censura Para aquellos usuarios De la red Reitero Hay una Hay un derecho constitucional Sí Un derecho fundamental Que esté establecido En la Carta Magna De acceso a la información Y eso Nosotros No solamente No lo vamos a A violentar Sino al contrario Lo fortaleceremos Es un excelente Yo me entero Que construir ciudadanía Raimundo Sí Es construir oportunidades Similares para todos En la medida en que Todos los mexicanos Todos sin excepción Tengamos las mismas herramientas Este país va a ser mejor Y va a tener mejores Mejores perspectivas En el futuro Para su desarrollo Totalmente de acuerdo Contigo senador Una excelente noticia Que le acabas de dar A todos los mexicanos La segunda pregunta importante Están en receso Se ha trabado la discusión De las leyes secundarias De la ley de telecomunicaciones ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que vamos a ver En los próximos Las horas Minutos Horas y días Senador? Bueno, yo quiero comentarte Que el parlamento Tiene una esencia fundamental Y esa esencia es La discusión El análisis La confrontación De las ideas Sí La confrontación De los pensamientos De las propuestas Y bueno Pues en esa confrontación Siempre he buscado Las coincidencias Por muy pequeñas que sean Juntas pueden hacer El gran acuerdo Y sobre todo Si cuanteponemos Los intereses De la nación De los millones De mexicanos Que vivimos En este maravilloso país Por encima de cualquier tipo De interés De personas O de grupos Así que Yo sí estoy convencido De que vamos a tener Una nueva Una buena Buena ley reglamentaria O buenas leyes reglamentarias En materia de telecomunicaciones Que le den a todos Accesibilidad Que le den a todos Un buen servicio Que le den a todos Buenos precios Competitivos Y desde luego Que sea una herramienta Fundamental Insisto Para el desarrollo De las habilidades Especialmente De los niños Y de los jóvenes De este país Excelente noticias Que nos acaba de dar Senador Estaremos en comunicación Si lo tienes a bien Platicamos contigo Después de que se ha votado Esta ley Y por supuesto Cuando termine el periodo El último de abril Ojalá podamos tener Comunicación contigo Para que nos des un recuento De cómo fue este periodo Un saludo Senador Muy buenas tardes Con todo gusto Raimundo Buenas tardes Y buenas tardes A todo tu auditorio Gracias Adiós Adiós Adiós